La zona arqueológica de Teotihuacán en el Estado de México fue testigo de la ceremonia de fuego nuevo para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014, a casi un mes de que comience la justa deportiva. La ceremonia del fuego nuevo celebrada en la Plaza de la Luna es el evento que da inicio al recorrido que tendrá la llama centroamericana con destino a Veracruz. Comenzando con un desfile de las 31 banderas de los países que competirán en la justa deportiva, la colorida ceremonia prehispánica concluyó con la entrega de la llama centroamericana a la atleta Abigail Gómez Hernández, especialista en salto de jabalina y quien será la primer relevo. El fuego centroamericano recorrerá 275 kilómetros en 11 ciudades hasta llegar a su destino el 14 de noviembre en el Estadio Luis Pirata Fuente, el día de la inauguración. El gobernador de dicho estado, Javier Duarte, se mostró agradecido por el apoyo y confianza por parte de las organizaciones encargadas. Quiero hacer un especial reconocimiento al trabajo realizado por la Odecaven, la CONADE y el Comité Olímpico Mexicano. Su dedicación y esfuerzo auguran el éxito de esta justa deportiva y también a los miles de voluntarios que dan vida a esta justa deportiva. Veracruz está listo para que nuestros visitantes se lleven la mejor imagen de nosotros, para ser de estos juegos los mejores, los de mayor ánimo, los que lleven un mensaje de grandeza y sean un recuerdo permanente a quien los visita y los vea, para ser protagonistas de un México que está en movimiento. Los esperamos en Veracruz, que sea por el bien de México, que sea por el bien de Centroamérica y del Caribe. Por cuarta ocasión, México será sede de unos juegos centroamericanos, luego de serlo por primera vez hace 88 años. Informo para Tiempo Real, Gabriela Becerra.